Las emociones han sido puestas por Dios para expresar lo que nosotros sentimos hacia otra persona. Las emociones están allí para que cada vez que nosotros vayamos a expresar el sentimiento del amor, por ejemplo, esas emociones deben estar presentes, porque sería demasiado incoherente que fuera a expresarte amor y que te lo dijera de una manera seca, sin emoción. Pero cuando voy a decirte que te amo, debe haber una expresión que manifieste la emoción y el sentimiento de ese amor. Por ende, esas emociones han sido puestas por Dios ahí. El peligro de ellas es cuando esas emociones toman el gobierno de nuestra vida. Y como tú dijiste bien, tomamos entonces esas decisiones basadas en emociones que están en un desequilibrio, que están fuera de orden, que simple y sencillamente son la manifestación del sentir de un momento, pero no están sujetas a un principio y a algo que sea un fundamento fuerte. Por eso todos tenemos emociones, pero a veces las emociones no tienen a nosotros. Y ahí es que está el peligro, porque entonces las emociones nos controlan y nos dictan y son como lo que nos impulsa a hacer ciertas cosas. Es la maquinaria o es el vehículo. Pero hay días que yo no voy a tener una emoción para levantarme y salir a trabajar. Entonces no voy a trabajar porque no siento. Entonces, por eso las emociones en ese concepto, nosotros debemos de estar claros en ellas. Entonces, es importante que sepas y entiendas que aunque lo que la voluntad del Padre está estableciendo sobre tu vida no se sienta bueno a tus emociones, no quiere decir que esta esté mal. Por eso cuando Jesús estuvo en el momento final de su vida, es muy clave esto, porque Jesús ya iba a la cruz. Jesús iba a ser crucificado. Para eso fue que Él vino a la tierra. Él vino a cumplir la voluntad de Dios. Y usted cree que Él estaba contento y estaba bien alegre. ¡Wow! ¡Me van a matar ahorita! ¡Qué tremendo! ¡Voy a morir en la cruz! ¡Me van a crucificar! ¡Para eso fue que yo vine! ¡Vamos a una fiesta! ¡No! Su corazón, sus emociones y todo su ser estaban en una fuerte... Dice que hasta sudó sangre, dice la Biblia. Estaba en un momento de dolor interno cuando Él decía, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Él decía, pero que no salga mi voluntad, sino tu voluntad. Y ahí vemos un hombre que aunque en sus emociones, no Jesús, sabiendo Él que iba a morir en la cruz y que iba a sufrir en la cruz, Él se somete y dice, no, que se haga la voluntad del que me envió, a pesar de cómo yo me sienta. Y por eso yo creo que es importante ver este contraste de una persona que fue enviada a hacer algo y se devolvió, y una persona que fue enviada, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios también, que fue enviado a morir por nosotros, pero a pesar del dolor y a pesar de las circunstancias y de sus emociones, Él fue a la cruz. Y no solamente del dolor físico, porque acuérdate que cuando Él estaba allí en el Gexemaní y Él estaba orando, Él también se sintió prácticamente solo en el sentido de que sus amigos, aquellos que Él había escogido para que estuvieran cerca de Él en ese momento y que oraran juntamente con Él, no pudieron velar con Él, no pudieron acompañarlo. Él buscaba la compañía de sus amigos y quizás tú también estás buscando la compañía de tus amigos en un momento de dolor y en vez de sentir esa compañía de ellos, en vez de sentirte abrazado, protegido, acompañado, te sientes que es peor porque sientes la decepción de tener esos amigos rodeándote porque ellos se estaban rodeando, ellos estaban cerca de Jesús físicamente, pero en sus emociones estaban totalmente despegados de Él. Y sobre todo, acuérdate que se iba a separar de su relación eterna con el Padre. Y ahí había, Él ha vivido eternamente con el Padre en la eternidad y por primera vez en la cruz se iban a separar. Wow, esas emociones debían de ser, yo creo que eso fue lo que más le dolió. Hubo una turbulencia y una tormenta impresionante emocionalmente hablando en lo que Jesús vivió en ese momento. Por eso no lo sacó de su propósito. Así es. Y eso es lo que quiero comunicarte en este día, que las emociones fueron dadas por Dios, pero no puede permitir que tus emociones salgan del lugar, que te saquen del propósito y de la voluntad que Dios ha trazado para tu vida. Así es. Es importante que en este día, antes de terminar esta programación, tu espíritu, tu hombre interno, tus emociones y lo que eres biológicamente hablando y físicamente, estén todas paralelas, sujetas a la voluntad de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Podemos orar en este día? Claro. Y lo voy a hacer declarando sobre tu vida, que las emociones no es lo que tú eres. Y declaro en el nombre de Jesús, que tú caminas bajo los principios eternos de la palabra de Dios. Amén. Y que no caminas por sentimientos, sino caminas por principios. Y declaro que toda tu vida se alinea con la palabra de Dios. Y que las emociones comienzan a manifestarse de acuerdo a la palabra eterna del Padre. No podemos ser condenados por nuestras emociones o por nuestros sentimientos. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar para que nuestras emociones sean alineadas en tu vida. Así que yo declaro en el nombre de Jesús, el favor, la gracia, el amor eterno de Dios. Aquel que te ha amado con amor eterno y que te hizo y te creó y que puso las emociones dentro de ti. Que esas emociones se alineen en el nombre de Jesús. Amén. Que seas sano y que seas sana en todo el sentido de la palabra. Para que puedas vivir una vida plena en el gozo y en el amor de tu Señor y de tu Creador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!